Tú empezaste, tú tuviste éxito bastante temprano, ¿a qué edad tú sentiste de que oye yo tengo madera para ser artista y de repente me voy a dedicar a esto? Desde los 15, desde los 15 salí de la casa de mi mamá, desde los 15 me dije yo, esto es lo que yo quiero, voy a dar todo mi empeño, voy a dar lo mejor de mí para ser alguien en la vida y ya no quiero, no es que yo quería ser así como libre y que no me gustara que me dijeran algo, me llamaran la atención, no, nada de eso, quise perseguir mi sueño, quise perseguir mi sueño y tuve unos padres que en verdad nunca me dijeron que no, siempre me apoyaron en cualquier, en las decisiones que yo iba a tomar, pero siempre y cuando positiva, siempre y cuando positiva, siempre me apoyaron, no me dieron la espalda, me motivaron, si eso es lo que querés, pues adelante. Oye, ¿y cómo un niño de 15 años se sale de su casa y se va a buscar la vida? Sí, porque ya a los 15 años, a los 15 años fue que tuve mi primer hijo, mi primer hijo. ¿Pues tú no jugabas con carritos entonces? No, 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 yo te digo que, te estoy diciendo que de los 10 o 9 ya me producía yo mismo en la casa, con la primera computadora que tuve, ya me producía, ya grababa, ya me grababa, ya inventaba y creaba para, para, y creaba música para otras personas y así sucesivamente, manito. Oye, ¿y qué, y qué, y qué cantabas cuando eras niño? Cantaba, porque uno siempre recuerda las que cantaba, digamos, en el caso mío, yo recuerdo que yo subía a los escenarios y me ponía a cantar canciones de Michael Jackson. Yo, mira, realmente cantaba canciones de Chabacán, cantaba canciones de Chabacán, de Farruko, del Ruki, del Ruki, máximo respeto para ellos que son grandes, grandes íconos, grandes ejemplos para mí. Oye, ¿y en los actos de la escuela cantabas también? También en los autos cívicos, en los autos cívicos, en las, en las coronaciones, en la feria patronal. Yo era muy atrevido, yo era muy atrevido en los concursos donde, 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 en los paris, donde solo eran para mayores de edad, solo eran para mayores de edad, ahí estaba yo siempre el menor, el pequeñito, me desvelaba, me desvelaba por esas oportunidades, solamente por, no por el dinero, solo por, por escuchar la gente, la gente gritar, la gente aplaudir y, y, y decirme, si lo hiciste bien, eso me, 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 me llenaba y me sigue llenando hasta el sur de hoy. Oye, menor, y hay una situación en, en los pueblos carífonas, ¿verdad? Cuando tú cantas y de repente a la comunidad le gusta una canción, ya te sientes artista, ¿va? Sí. Solo que sea famoso en el pueblo. Es verdad, es verdad. Porque cuando yo me mudé a Tegucigalpa, le tuve que hacer un cambio, un cambio a mi música, un cambio a mi léxico, que ya no era lo mismo, ya no era lo mismo como cuando cantaba en el gueto, cuando cantaba para, a los pueblos garífonas, a los pueblos morenales y eso. Fue, me ayudó tanto, me ayudó tanto que para mí fue como un giro 360 para mi vida. Oye, te iba a preguntar, la primera canción tuya, la que te dio a conocer fue Triste Realidad, ¿verdad? Triste Realidad, Triste Realidad. ¿Cómo un guirro como tú escribe tanto para una canción? Sí. ¿Cómo te memorizas? Yo sé que tu cerebro estaba fresco de repente. Pero escribir tanto, cantar con esa energía, he visto el video y la verdad es que es impresionante ver un guirro de estar haciendo eso. Yo, y déjame decirte que esa canción la escribí en un solo día, en un solo día, escribí esa canción y bueno, es que mi corazón estaba prácticamente roto, estaba pasando por una situación muy sentimental, muy así, muy amorosa. ¿Te pegaron los cuernos o algo? Sí, me habían dejado. Ah, bueno, pero que lo dejen a uno es mejor que le peguen los cuernos, ¿verdad? Bueno, sí, me habían dejado por otro, porque quizás pensaba esa persona que por la música no iba a hacer nada, que por la música no iba a salir adelante, que era un sueño inalcanzable. Y bueno, terminamos por eso, y ahora, dime. Y esa canción tiene 3 millones de views. 3 millones de vistas, y un video así, natural, sin carros, sin modelos, sin prendas, un video, tiene unos views orgánicos, orgánicos. ¿Dónde fue grabado el Sambo Creek? En Saiba, en la Saiba. Oye, ¿y cuánto te costó la grabación de ese video? No, 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 Mr. G, Mr. G, apoya el talento catracho y máximo respeto para Mr. G. Gracias por esa oportunidad, siempre te lo voy a agradecer. Él vino, me vio en YouTube, había escuchado mis canciones, dijo, y él me buscó, él me buscó, y llegó a Futuro Music y me grabó el video. Ok. Cuando salió esa canción, Triste en realidad, ¿cuántos años tenías? ¿15, 17? 15, 15, 15. ¿15 años? Sí. Oh, wow. 15 años. ¿3 millones de views en una canción? Me sorprendí, yo en realidad no le ponía tanta, tanta mente, no le ponía ni importancia a los números, ni nada de eso, pero fui evolucionando, fui conociendo, agarrando más conocimiento de la música, y eran números ya, números, porque grandes, grandes, porque empezaron a contactarme o a escribirme gente de diferentes países, ahí fue lo emocionante, ahí fue que comenzó lo emocionante para mí. Oye, y luego surge este palo, mira. Bien. Y luego surge este palo, te lo voy a poner. Sí. ¿Ese es mi rola? Ajá. Oye, cuéntame, cuéntame de esas partes en inglés, ¿eso fue colaboración de alguien o eso fue inspiración tuya? No, fue inspiración mía, fue inspiración mía, yo siempre he escuchado a Jamaica, el reggae, el reggae danzal, de ahí es que vengo yo, de ahí esa es mi zona de confort, escucho reggae bastante, también escucho bastante música en inglés, y de ahí yo dije, eres la mujer que quise, you my everything, eres la... Desde ahí mismo, me fui evolucionando así, me fui evolucionando, quiero, y todavía sigo estudiando inglés porque quiero perfeccionar eso, y quiero tirar una canción solamente en inglés. Ok, ahora, déjame preguntarte, ¿esta canción cómo surge? Porque todas las canciones surgen de un momento, ¿verdad? Sí, claro, 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 toda musa tiene su momento, su inspiración, igual, yo digo que... Habla, habla, si solo estamos los dos aquí. Ya, esa canción la dice... Habla, habla, si solo estamos los dos aquí. Ya, esa canción la dice para la madre de mi hijo, para la madre de mi segundo hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos, gracias a Dios, tengo dos niños. Oye, y luego de pegar estas dos canciones, ¿verdad? Esta canción, el video que solo tiene las letras, tiene cerca de dos millones de hijos. Tiene cerca de dos millones, y eso fue lo que estuve viendo hace poco. Me sorprendió bastante también, Diego, wow. La gente, la gente está viendo las letras, la gente se identifica con las letras, la gente se quiere aprender las letras, y ya casi llega, llega a sus dos millones de vistas. Solamente las letras. Oye, y luego de que sacas estas canciones, de repente empiezas a hacer conciertos en diferentes comunidades de Arifu, en diferentes municipios. Sí, sí. Pero, nada grande, y decidiste irte para México. ¿Por qué decidiste irte para México? Bueno, porque yo sentí en ese momento de que ya había sobrepasado las expectativas, ya había roto todas las barreras, o todos los niveles. Siento de que ya había llegado hasta allá, la mosquita, hasta gracias a Dios. Siento de que ya había llegado hasta Cortés, ya había recorrido, ya había recorrido el pueblo, el pueblo, el pueblo, los pueblos garífunos, ya había ido a todos. Y pensé de que, de que, de que, de que ya, pues, y ya no más. Me di cuenta de que estaba sonando ya en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, también. Estaba sonando mal y bueno, nos rompiendo por allá. Y crece que ya también yo dije, no, voy a emigrar. Voy a emigrar. Para, y para, si yo no siempre, fue lo mejor. O lo mejor para la familia, no solo para mí. No, no, no pienso solamente, no solamente en mí, no pues a esos demás. Yo soy familia, en mis padres, en mis hijos. Y para las personas que me pretenden necesitan que voy a emigrar, porque yo también puedo hacer la fuerza o el puerto o el puerto o el puerto para las personas. Esa canción. Muy duro, muy duro, si, si, Máximo Roberto Carlos también, Marano, 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 Ok, so, cuando estás en México, en el final es el transálogo, si, en 3, en 3, en 3, en 3, en 3 adentro, me deportaron, estuve peleando, y me vuelvo a ir, y te llama Frank Miami, ajá, en México, en México, cuando yo estuve allá en México, es que me llama, me llama el padre, y sorprendido yo, no esperaba esa llamada para decirte, bueno, de hecho, te voy a contar, Farruko, si, y Frank Miami, escuchaban mucho tu música, y Farruko pasaba cantando, creo que triste realidad, y en cierta ocasión, me dice Frank Miami, fíjate que necesito encontrar a Menor, ¿tú conoces a Simón Zapata? Simón Zapata, si he escuchado de él, fíjate, ok, Sozai me consiguió el número tuyo, se lo dimos a Frank Miami, mi Frank Miami, te llama, ¿de qué manera, de qué manera este hombre cambió tu vida ahora? ¿De qué manera cambió mi vida? En muchos aspectos, en muchos aspectos siento que ya soy más profesional, siento que mi vida ha cambiado, mi manera de pensar, mi manera de hacer música, siento que he contribuido a mucho, a mucho, a mucho, a mucho cambio en mi vida, y siempre agradecido, siempre agradecido por confiar en mí, por confiar en el talento que yo tengo, es mucho hermanito, es mucho. Bueno, y los consejos de Frank, de repente, al inicio no los tomaste, ¿verdad? Porque, yo sé que estuviste en alas de mariposa, y ese hombre estuvo a punto de hacerte un lado, y después vino lo del accidente, y ahí fue donde cambiaste, ¿qué tanto te cambió la vida de ese accidente, donde casi pierdes la vida? Que tengo que pensar antes de actuar, y de que cada acción tiene su reacción, ahora estoy más frío, más relajado, ya no paso de aquí para allá, o sea, me tranquilizo, analizo, estoy más frío, pues, y eso me, gracias a Dios, que no salí traumado, no salí traumado, estuve dos meses en el hospital, dos semanas en el coma, muchas, varias operaciones, pero fíjate que no dejé, la música no me dejó, siempre pensaba yo en hacer música, siempre quería yo, cuando estaba, aunque estaba en amnesia, yo le decía a mi padre y a mi madre, mira, alistame, alistate, que voy para el concierto, búscame mis tenis, búscame la Jordan, que voy para el concierto, les decía yo, y ellos me decían, ¿qué te pasa? Y ahí tengo los videos que me lo enseñaron, después de, después de, después de, y yo, guau, estaba mal, pero sí, esos son momentos de que hacen a uno reflexionar, pues, hacen a uno reflexionar, y ha reflexionado bastante, créanme que sí. Oye, y después de que estuviste a punto de ver la muerte, tu papá tiene muchas cicatrices, sí, y personas murieron en ese accidente, sí, empieza, empieza la disciplina, el trabajo, y logra grabar tu primer CD, tu primer álbum. Mi primer álbum, Trinity, la marca. ¿Qué significa Trinity, la marca para ti? Sí, significa mucho, significa mucho, un gran logro, bastante, un gran logro, mucha gente se puede identificar, mucha gente se bailaron, se contactaron con este álbum, llegó a su medio millón de oyentes mensuales, a Spotify, y dijo, guau, maldito, ¿qué te diré, bro? Emocionado. Oye, y el convertirte en el artista, de repente, más visto, más promocionado de todo el país, porque no hay otro, ni siquiera cerca, te hace que te conviertas en la imagen de Pepsi. ¿Soñaste este tipo de cosas tú, usted? Sí, la verdad sí, lo había soñado, pero no me imaginé que iba a ser así tan pronto, ¿entendés? No, no, no imaginé que iba a ser así tan pronto, y de que iba a ser con Pepsi. Y de víctima, bro, es grande, algo grande. Y agradecido con Dios. Con Dios siempre lo llevo presente, porque es cuanta su bondad conmigo, y me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado. Cuán grande ha sido la maravilla que ha hecho con este pecado. Y lo ha puesto ahí en lo alto. En lo alto, después de que mucha gente subestimó, mucha gente pensó de que no iba a ser capaz. Pero no perdí la fe en Dios y en mí mismo, en mi talento, que soy el duro. Oye, y luego se ven en una serie de conciertos donde pasan cosas bastante extrañas. Vienos, los fans faltándole respeto a otros artistas, porque ellos fueron al concierto para verte a ti. ¿Cómo te hace sentir esto, pese a que se le falta el respeto a otro artista también? No, 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 eso no estuvo, yo no comparto eso. No comparto eso y no estuvo bien, no estuvo bien, porque yo me pongo en el lugar de ellos. Porque eso aquí, es como, uno se hace cuenta de que es indispensable, que cualquier cosa te puede pasar. Al igual que a otras personas, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando escuchaba eso, había un poco de emoción, pero también sentía aquella pena. Aquella pena con los demás artistas. Decir, pucha, o hablar de que ellos no se vayan a resentir conmigo. O algo así, porque igual, cuando ellos estaban cantando, estaban cantando, se escuchaba aquel bozarrón de ella, Menor, 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 Menor. Y yo decía, wow. Me calmaba así, había nervios, me calmaba y entraba a darle lo que la gente quería, que era escucharme. Oye, y luego tienes la oportunidad de cantar con Farruko. Háblame un poco acerca de cantar con Farruko. La primera canción que cantas con Farruko es el video que se graba en Robatán, ¿verdad? Donde estuvimos juntos. Why not? No, primero fue Falsas Promesas Remix. Y luego esa. Y luego esa. Sí. Why not? Why not? Puh, 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 puh. Que también fue grabado la misma semana. ¿Cómo dice? Que también fue grabado la misma semana. La misma semana. La misma semana. Eso es lo bueno de trabajar con la compañía, hacer FM la fórmula. Porque tiene uno... Siempre está con Camila con los pasos avanzados. En un día se tiran cuatro videos, al otro día se tiran otros cuatro y así. Métele ahí, pues. Métele ahí, métele ahí. Dóblate, 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 té, 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 té. Muevete, 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 té, 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 té. Rompen, gris. Vas a la comunidad de Garífunas y le enseñas al mundo Punta Gorda, les enseñas a Robatán, diferentes sitios en Robatán, les enseñas a los pueblos también. Amplíame un poco en eso. Nada, ese es un gran orgullo para mí, hermano. Un gran orgullo para mí demostrarle a la gente que no conoce mi etnia, mi cultura, nuestra costumbre, nuestra comida, nuestro ámbito o nuestra forma de ser. ¿Me entiendes? Nosotros somos nuestra forma de ser. Nosotros somos muy especiales, así como todas las personas. Aquí nadie más que nadie, pero ellos querían conocer qué es la cultura de Garífuna. Y gracias a la oportunidad que se me dio y al tiempo, y al tiempo oportuno que se nos hizo llegar hasta allá y enseñar, enseñar lo que nosotros tenemos. Oye, es muy común verte en redes sociales compartiendo con tus hijos. ¿Qué tanta responsabilidad le agrega a tu carrera el saber que tienes dos hijos que dependen de ti? Muchas, muchas, muchas. Créanme que sí, yo me desvivo por ellos. Tienen mucha responsabilidad de dejarles un ejemplo y de que estén bien. Y de que ellos no pasen por lo que yo pasé en un momento, ¿me entiendes? Y de que eso me da temor y no quisiera que se vea la impresión, porque todo está, el siglo XXI está muy loco, está loco, ¿me entiendes? Y las niñas de 13 están ahí bloqueadas, los tiempos están fuertes, hay cosas muy fuertes que están pasando. Y ya me imagino, ya me imagino yo cuando ellos ya tengan esa edad, ahorita como va avanzando el tiempo, como va corriendo el tiempo, y en verdad es muy preocupante, pero sí. Me siento muy contento y una bendición tan grande por tenerlos, no me arrepiento de eso, porque siento que ha cambiado mi vida y ahora pienso mejor, pienso mejor, no voy a hacer esto porque yo tengo quien dependa de mí, ¿entiendes? Oye, tú representas al pueblo arífona de Triunfo de la Cruz. For life, hasta el final, hasta en la otra vida lo represento. Cuando yo hablo con Frank Miami, Frank Miami te alucina de una manera de que él sabe que tú vas a tener mucho éxito, que vas a venir a Estados Unidos y vas a hacer mucha plata. ¿Qué piensas hacer por este pueblo? Mucho, 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 mucho. Y mucho, mucho, bastantes cosas. Gracias, gracias, gracias al PAPA por siempre confiar en mí y por darme esos ánimos, pues. Por darme esos ánimos y por el pueblo pienso hacer mucho. Quiero montar una escuela nueva, quiero montar un hospital ahí, quiero montar un centro recreativo para los niños, o sea, ¿me entiendes? Que no sea el teléfono, que no sea el teléfono o el celular el método de distracción de ellos, que haya unos centros recreativos donde ellos puedan aprender o que les puedan ir a dar consejos o charlas, ¿me estás entendiendo? Oye, te quería preguntar. Y sentía también unas ganas de decirlo, tengo que hacerlo, tengo que mencionarlo, pues algo tiene que venir, algo va a venir para esa fecha. Algo para venir. Y a veces, y al principio, al principio de esta pandemia, al principio de todo esto, a mí me hizo un poco, un poco así, entre, entre, entre la espada y la espada me puso a dudar, ¿me entiendes? Entonces era eso que yo estaba diciendo, que yo estaba prediciendo todo este tiempo, porque nosotros los músicos, los artistas, los escritores, somos profetas. O sea, que quizás estamos diciendo algo, que no hemos vivido, pero vamos a vivir. No sé si me entendés. Ok. ¿Me entiendes? Y yo decía, 2020, 2020, y decía, wow, ojalá que no vaya a ser el final del mundo, la tercera guerra mundial, que venga mi éxito, así, tal como lo espero, tal como lo quiera mi familia y los míos que están trabajando para ese proyecto, ¿me entiendes? Oye, te iba a preguntar, el billboard que estaba puesto aquí en la 42 y se presenta, yo no he visto, yo no he visto muchas personas hispanas en un billboard en Broadway, y de repente te veo a ti, ¿tú crees que esto es parte de la internalización del menor, menor, que eso del 2020 y un billboard en la capital del mundo, donde solo miras de repente a Puff Daddy, a Kobe Bryant, los grandes artistas americanos, y apareces tú, menor, menor, un hondureño, ¿tú crees que es como que este 2020 de repente te vamos a tener por aquí en Nueva York? Sí, 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 definitivamente. Vamos a tenerte por aquí entonces ya, abriéndole conciertos a Farru, yéndote a giras, cantando, No, primeramente, con mi padrino, primeramente Dios, primeramente Dios, así va a ser, apenas pase todo esto, recuperemos, nos recuperemos, y hagamos más música, más de la que tenemos ahí preparada, así, vamos a salir de esa y vamos a llegar por allá. Oye, yo miro mucha gente aquí que te está tirando mucho en las redes sociales, y dicen un montón de tonterías, me imagino, me imagino que a ellos les cantabas el tal Johnny Johnny, ¿verdad? Nada, fíjate que Johnny, Johnny, es un tema, es un tema revolucionario, es un tema revolucionario, vino, vino a revolucionar mucho. Dile, Eduardo, que se calme. Sí, calmate es tú. Háblame de Johnny, háblame de Johnny, no te distraigas. Dime. Háblame de esa canción. ¿Qué querés que te diga? Ya tienes dos millones de vistas. Dos millones de vistas, Johnny, dos millones de vistas, Johnny, así que, todos los que están viéndome, señoritas, a todos los chicos, vayan allá a mi canal de YouTube, suscríbanse. Oíste. Como Lake for One, en Honduras, soy Tony Miami, respete los rangos que soy un campeón, que me están tirando, que si por mí solo hablan los números, DJ, súbelo, le metí a tu chica y no lo supe, pero pa' lo mío, menor, menor, pero pa' la compra el mayor, mayor, los giras de cabeza, tienen dolor, algún paine de panador. Trinity, Trinity, como bola G, en la hasta la infinity, aquí andamos formal, la podemos formal y un flow paranormal bien al Trinity. Trinity, Trinity, de tumbarme no tienen posibilidad, no soy como ustedes que cantan por dos botes y egipity. Johnny, Johnny, conozco a mis enemigos, solo sé que la tienen conmigo, crac, 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 paran tus latidos. Moni, moni, cach, por si no me entienden, efectivo, aquí los palos son deportivos, y que me maldicen los bendigos. Johnny, Johnny, conozco a mis enemigos, tienen conmigo, paran tus latidos. Esta es para todos los haters, ¿me entienden?, para todos los haters. Hi haters. ¿Esta canción no la se grabó en Roatán o en la Ceiba? En Roatán, en las bellas islas de Roatán. Tú viajas mucho a Roatán, casi muchos de tus videos fueron grabados. Sí, que a mí me encanta la vibra tropical, hermano, me encanta la playa, me encanta la paz que trae, ¿me entienden?, esa tranquilidad, esa tranquilidad, y eso me ayuda bastante a componerme, me ayuda bastante a escribir. Menor, te voy a hacer una serie de preguntas, pero yo quiero que tengas agilidad mental para responderme cada una de las preguntas, y luego vamos a ir con las preguntas de las personas que están conectadas. Ok. ¿Te parece? Ok. Ok, ¿cuántos apodos tienes? Menor y tin, menor y tin, 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 tres, puchu, puchu, como cuatro. Ok. Si tu vida fuera una canción, ¿qué género sería? Si mi vida fuera una canción... ¿Qué género sería? Me gusta la balada o R&B. Te dio una balada o un R&B. ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? Me gusta leer, hacer pechadas, me gusta ver Netflix. Oye, cuéntame de cuatro famosos que te gustaría conocer. Me gustaría conocer a Daddy Yankee. Ya lo he visto, ya me he saludado y todo, pero quiero conocer así, conocer y entrar así en una plática de confianza. Ok. Daddy Yankee, Arcángel y también a Kingman, a Little Baby y a The Baby. Son artistas así con trapo americano. Ok. La siguiente pregunta es... Oye, ¿cómo definirías a las siguientes personas? Me das una palabra por cada una de esas personas. ¿Cómo definirías a Farruko? ¿Cuántas palabras? El bondadoso. A Larry Over. Ey, mi padrino. A Frank Miami. A mi segundo papá. José Marcelo. ¿Mi papá o yo? ¿Usted? Yo. Un guerrero. Ok. ¿Cuál es tu artista urbano favorito? Artista urbano favorito. Ahora mismo, brother. A Daddy Yankee. Ok. Oye, ¿qué es eso que a ti te gusta comer y comerías todo el tiempo? No, machuca no creo porque me pueden empachar, pero que comería todo el tiempo. La mule es que way to nego, man. O sea, que comería todo el tiempo. Café, no tienes bajas. Dios, se mita con café. Oye, cuando estás en tarima, ¿cuál es la canción que más te motiva? Que te da como un film. Que más te motiva cuando estoy más en tarima y que me prendo y que me prendo. Ajá. Puede ser Ahora sé, hay varias, Ahora sé, Falsas Promesas, Muévete, Sigo Aquí, Olvidarte, O sea, varios, varias, varias canciones. Oye, si pudieras escoger un artista o una persona de Honduras famoso, ¿verdad? No un político, pero una persona famosa de Honduras para ser el presidente del país, ¿quién escogerías? Que no sea qué? Que no sea famoso. Que no sea un político, pero un famoso, cualquier persona que tú digas, este man, lo pongo el presidente. A David Soasco. A David Soasco, presidente David Soasco, el rey. Oye, si te regalaron un viaje gratis ahora mismo, ¿para dónde te irías? A Aruba. Aruba, Aruba es muy bonito. Sí, demasiado. Las playas de Aruba parece que las hicieron como digitales, una cosa preciosa. Una isla bien hermosa, hermano, yo iría ahí ahora mismo. Oye, ¿quién luce mejor? ¿Kevin Álvarez o la Taflo? Ellos son dos locos, son mis dos, los dos son mis hermanitos. ¿Cómo así luce mejor? ¿En qué aspecto? Mi hermano, mi hermano, el Taflo parece un zanate. Ey, mira que, no entiendes, era el nariz. Y Kevin, Kevin, este man Kevin, Kevin, Kevin es feo, hermanito. Los dos se dan empates, los dos se dan empates, a ninguno de los dos le digo. Oye, si pagaras un dólar, si pagaras un dólar por cada vez que miras tu celular, ¿cuánto pagarías al día? Wow, es que no estás viendo de que el celular ahora mismo achete. No, ¿cuánto pagarías, cuánto pagarías si pagaras un dólar por cada vez que lo ves? Oh, allí, puede ser, me das cinco, cinco mil dólares. Esto es mucha plata, hermano. Oye, ¿a qué le tienes fobia? Tienes que apurarte, tienes que apurarte. Subirme al avión, subirme al avión, subirme al avión. ¿Te da miedo subirte los aviones? Sí. ¿Ya no vas a ir de gira? Oye, ¿cuántos días, cuántos días podrías estar sin tu celular? Si es de que yo estaría el tiempo que sea necesario, hermano. ¿En serio? Ok. Sí. Si pudieras borrar una de tus redes sociales, ¿cuál borrarías? Y no la vuelves a usar nunca. Borré, borré Facebook. Facebook, borrarías Facebook. Y Messenger también. Oye, ¿qué cosas me entiendes de la gente? ¿Qué cosas no entiendo de la gente? Algo que no entiendo de la gente. Fíjate que... ¿Sabes qué no entiendo? ¿Sabes qué no entiendo? ¿Qué no entiendes tú? Gente que te insulta aquí y no te conoce. Eso no lo entiendo. Sí, que juzguen sin conocerme. Sí, que hablan, que hablan, que hablan o definen la vida de un artista sin pensar en lo que, por lo que uno, por lo que uno tiene que pasar. O si piensan de que la vida de un artista todo es de color de rosa. O piensan, ¿entiendes? De que no entiendo yo de los fanáticos de que piensan de que cada mensaje uno lo tiene que responder. ¿Me entiendo? O sea, uno tiene la vida muy ocupada, uno tiene la vida muy ocupada, uno tiene que estar en todo a la misma vez. Oye, te voy a preguntar, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría esa película? ¿Cómo? Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría esa película? Team 50-20. Buena movie, buena movie. Oye, ¿qué es lo que nunca comerías? ¿Qué es lo que tú, sabes, te lo pueden poner ahí, es lo único que hay y no te lo comes? Mira, yo estuve, cuando estuve en México, es quizás el cerebro, los sesos de la vaca. Oye, si tuvieras que decirme una frase ahorita mismo para ayudarme a enamorar a una de las chicas que están conectadas en este live, ¿qué frase me recomendarías para yo enamorar una princesa de estas? Sí, ¿qué frase? Ayúdame, que estoy soltero en esta cuarentena, yo. Me armando. Hermano, ¿qué frase? Tú, tú, tú eres un paraíso. Así le tengo que ir a la chao. Tú, tú eres un paraíso. Está bien, está bien. Oye, si la vida, si la vida te diera la oportunidad de juntar cinco personas históricas, ya sea que estén vivas, ya sea que estén muertas, cinco personas para sentarlas a comer en una mesa contigo, ¿a quiénes escogerías? Cualquier persona. Me gustaría comer con Satuye y con Cristóbal Colón. ¿Qué más? ¿A quién más? Con, 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 con el Marco Jackson. ¿Con quién más? Y con mi abuelo. Con tu abuelo. Oye, ¿quién crees que es el rey del género urbano en Honduras? Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, que te responda la gente aquí mismo en el live, que te responda la gente ahora mismo en el live. Que me, que tiren fuego, que tiren fuego si soy yo. Que tiren fuego, que tiren fuego si soy yo. Ey, mira, mira, no sé, no sé por qué la gente, que, que, que no quiero que se vayan a molestar, esto es un live para que nosotros nos conozcamos mejor y, y, y eso, y eso, ¿entiendes? Menor, menor, DJ, ahí está, ahí está, ahí está, ya saben, ya saben, ya saben. Bueno, hay opciones, menor, menor, dice por ahí, Derek. Saben, ya saben. Yo creo que es la mera, mera, menor y thing. La gente ya sabe, brother, la gente ya sabe, yo no voy a andar ahí diciéndolo todo el tiempo, porque cada vez que lo digo yo, se inoja. Ok, ok, vamos a darle la oportunidad a las personas de, que digan, que digan, yo soy el duro, ¿quién es el duro? Yo soy el duro. Oye, ¿por qué crees que hay tanta división en el género? Fíjate que, yo no sé, no sé, la verdad, eso, eso me incomoda bastante, porque, yo lo represento, yo lo represento, y yo soy un artista de mucha paz, de mucha armonía, ¿entendés? y cada vez que yo veo eso, esos comportamientos, esos estilos, esos tipos de comportamientos en los artistas, en los colegas, y digo, wow, me decepciona, ¿entendés? ¿me entiendes? Me decepciona, no tiene que ser, no tiene que ser, no tienen que tener ese pensamiento, no tienen que dejar que otras personas vengan y le inyecten cosas negativas a su mente, porque yo no estoy tratando de venir y competir con nadie, cuando estoy yo en la posición de poder ayudar o de poder jalar a cualquiera conmigo, vámonos para encima, rompamos, pero yo no, yo no soy de las personas que yo me voy a contentar porque, porque a ustedes les vaya mal o porque a alguien les vaya mal, porque, porque no esté en la posición que yo esté, ¿me entiendes? Como te digo, hoy puedo estar yo, puede estar mañana, puede estar el otro y así sucesivamente, yo siempre, yo la manera que me crió mi mamá fue, fue, fue de la buena, de la recta, ¿me entiendes? Yo aprendí a ser recto, así. Oye, déjame preguntarte una cosa, tú eres un empleado de Carbon Fiber Music, ¿verdad? Sí. O sea, tú no estás en condición de repente de contratar artistas o cosas así. No, no, ahora mismo no, pero yo, antes de firmar, antes de firmar la compañía, la compañía, se, 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 la compañía sabe de que yo tengo mis artistas, yo tengo mis artistas, yo tengo a Trinity la marca, yo tengo a Trinity la marca Music, ¿me entiendes? Hay muchos, hay muchos chamaquitos ahí que le meten, a los mismos chamaquitos que yo instruí, mucho, 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 a lo largo de estos años, se han guiado de mi flow, de la manera como entorno, de la manera como canto, los aleps, los, los, los versos, ¿me entiendes? o sea, y me han, me han demostrado ese respeto, yo soy, yo soy un líder, y yo tengo, yo soy líder de la manada, y en la manada hay como cinco, como, como diez, como diez chamaquitos que le meten, y eso, como te digo. Hay una, hay una persona que ha sido gran parte de tu éxito, y se habla muy poco de él, háblame de DJ Roland. Nadie, Roland, DJ Roland, sí, DJ Roland, como mi hermano, mi hermano, mi hermano, lo aprecio mucho, entre nosotros hay mucha confianza, mucha lealtad y firmeza, lo conocí, lo conocí, lo conocí a través de Snaga, Snaga me llevó a Indahouse Records, Snaga fue, fue, uno de, una persona muy especial para mí que me ayudó bastante aquí en la ceiba, en la ceiba, Snaga, 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 Daga, fue mi primer manejador. Cinco años, ¿a dónde te miras dentro de cinco años? De cinco años más, yo ya, 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 ya realizado, ya con las metas ya realizadas, ya me lo propuse, ya me lo propuse, fue una meta que me propuse antes que iniciar el 2020, ya, ya a los 30 ya tengo que estar hecho, ya manín, hecho. bueno, no es, no es algo que de repente a mí me corresponde decirle a la gente, pero la situación tuya para venir a Estados Unidos está básicamente resuelta y en pocos meses ya estarás en Estados Unidos y, y se verá la explosión, sí, lo que viene, lo que viene, pero sí, no, no, no hay que, no hay que hablar tanto de eso porque no quiero que le den taticardia a algunos ahí que estén en el live, ¿me entiendes? O sea, que esto va a venir de sorpresa, va a ir de sorpresa y las cosas se están dando, gracias a Dios se están dando, gracias al Señor se están dando las cosas, así que, muy pronto, muy pronto espérenos por allá, vamos a romper con todo, con todo, con todos los de la ley. Ok, bueno, te agradezco menor por haber estado conmigo aquí, que hayas compartido con los seguidores de Diario de la Prensa, que hayas compartido también con tus seguidores, que muchos están conectados, hay cerca de 500 personas ahora mismo viendo esta transmisión, espero que sigas tomando las medidas que nos han indicado las autoridades, que te quedes en casa produciendo tu música, que eres el centro y que sigas más de esta buena música que nos tiene bailando, nos tiene muy contentos y personalmente, sabes, un amigo tuyo muy orgulloso de todo lo que estás logrando. Claro, yo, gracias hermanito, gracias por esa oportunidad y por siempre formar parte de esto y de mi éxito a toda mi gente, a todos los minoristas, se les quiere, se les ama mucho. hay, 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 Chau.